Buenos días a todos y a todas. Es un placer para mí estar en esta conferencia, en este espacio en la Universidad Abierta para Adultos de República Dominicana. Mi nombre es Maynard Barrientos Amador y soy el coordinador del Programa de Investigación en Fundamentos de Educación a Distancia de la UNED de Costa Rica y además el gestor de la Red Internacional de Investigadores en Educación a Distancia Abierta en Línea, REDIC, que también impulsamos desde la Universidad Estatal a Distancia en colaboración con la Universidad del Bosque de Colombia. Es para mí un honor haber aceptado la invitación de ser conferencistas en el primer seminario internacional de educación en la era digital organizado por la Universidad Abierta para Adultos de República Dominicana. Un agradecimiento a todos los que han hecho posible esta invitación y esta participación de parte mía y de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica en este importante evento. Un saludo a Karina Pérez y a Magdalena Cruz, Viselectora de Investigación de la UAPA, por la cordial invitación que me han girado. Este es un espacio muy importante de discusión, el que han organizado allá en la UAPA y para nosotros es un honor también participar de él. Agradecerle también a los compañeros de Onda UNED que han hecho posible la grabación de esta conferencia para la reproducción en diferido en el seminario. En esta ocasión quisiera compartir con todos ustedes allá en la UAPA, en este seminario internacional, una conferencia acerca de modelos disruptivos en instituciones de educación superior y el impacto que ha tenido la tecnología en la educación superior y agregar un poco la discusión, ampliar un poco la discusión del impacto de la tecnología con el rol que van a tener o que están teniendo algunos colectivos sociales en relación con la universidad, la educación a distancia, la educación en línea, el uso de la tecnología para el desarrollo de habilidades y la producción de conocimientos. Mandarles un saludo a todos los oyentes. Esta es la segunda participación que tengo como conferencista en la UAPA y para mí es un honor también saludarlos de nuevo a todos los amigos que tenemos por allá. Me hubiera gustado estar allá personalmente, pero también en la era digital pues las participaciones usando la tecnología pues nos permiten acortar distancias y sentirme como si estuviera allá con todos ustedes. Para ahondar en esta conferencia quisiera primero introducir a ustedes algunas consideraciones que me parecen importantes. Antes de empezar a comentarles y dar algunos ejemplos de modelos disruptivos en instituciones de educación superior del mundo y después para problematizar un poco el tema de cómo la tecnología ha ido cambiando los modelos institucionales de nuestras universidades, han introducido modelos nuevos disruptivos, pero también cómo ha ocasionado esto que haya algunos problemas relacionados con estos prototipos disruptivos de instituciones de educación superior. Y después finalmente hablar un poco de la forma en que los colectivos sociales se están empoderando de la tecnología y cómo esto podría llegar a también tener un impacto en las instituciones de educación superior del mundo. La primera consideración que quisiera compartir con ustedes es acerca de la naturaleza misma de la educación a distancia, justo hace unos días tuvimos en la red de investigadores de educación a distancia y línea abierta REDIC, la participación de Albert Sangra, el doctor Albert Sangra de la Universidad Abierta de Cataluña y él nos mencionaba en su conferencia cómo la educación a distancia ha ido cambiando. En primera instancia todos sabemos que la educación a la modalidad a distancia nace con la idea de servir como alternativa diferenciada a aquellas personas que no tenían acceso a una educación superior tradicional de instituciones presenciales, etcétera. Y para esto la educación a distancia siempre utilizó los medios colectivos vigentes, la televisión, la radio, la correspondencia, etcétera. Entonces la educación a distancia nace como una modalidad alternativa en la educación superior. Nace como con la pretensión de ser un modelo de menos costo y que sirviera un poco más a la democratización del acceso de la educación superior de las poblaciones. Sobre todo tomando en cuenta elementos como desventaja social, desventaja económica, desventaja cognitiva o incluso algunos problemas de limitaciones espaciotemporales. Sin embargo la educación a distancia en este momento ya no es un modelo alternativo, ya no es, ya no se comporta como una solución alternativa a la falta de cobertura de la educación superior por parte de las instituciones tradicionales presenciales, el famoso, la famosa universidad con el campus y toda la infraestructura en un sector o sedes regionales. ¿Por qué ya no es un modelo alternativo? ¿Por qué la educación a distancia se vuelve más bien la base para modelos disruptivos de instituciones de educación superior? Pues básicamente es por la segunda consideración que quisiera compartir con ustedes que es básicamente el impacto que ha tenido en la internet en la industria educativa. Una vez que entra y se desarrolla y se abarata el acceso de internet de las poblaciones, la innovación, la disrupción en el campo educativo es inmediato. ¿Por qué? Porque la internet sí es una tecnología que es disruptiva y que ha cambiado la forma en que nos comunicamos, la forma en que actuamos, la forma en que nos comunicamos, la forma en que consumimos, la forma en que vivimos nuestras vidas cotidianas. Y no es un accidente que la internet haya tenido un impacto directo en la industria educativa superior en las universidades. ¿Por qué? Bueno, porque la internet es la base para el cambio de modelos institucionales universitarios superiores. Es lo que permite los modelos disruptivos que vamos a ver más adelante y es lo que permite que el modelo de educación a distancia dé un salto cualitativo y se ponga de moda y se ponga a la vanguardia de los modelos institucionales del futuro. También la internet ha impactado la industria educativa en términos de la práctica educativa de los docentes y los estudiantes. Ya no se hace educación de la forma en que se hacía sin internet. Ya cualquier profesor puede tener inclusive su propio ambiente de cursos independiente donde él puede manejar todos los detalles de su práctica educativa y llegar a un público cada vez más grande. El profesor ya no depende de la matrícula en aula. Ya su audiencia no está limitada a los cursos que le toca impartir en el aula, sino que él también puede diversificar su práctica educativa con la utilización de redes sociales, con la utilización de herramientas de entorno de administración de cursos en línea, gratuitos o de paga. Y también puede tener una comunicación diferenciada con su público. Y los estudiantes también han tenido la oportunidad de participar de prácticas educativas que son totalmente diferentes. Ya muchos estudiantes inclusive utilizan las redes sociales para hacer publicación temprana de sus resultados, de sus tareas y comunicarse entre ellos. Y definitivamente la práctica educativa de los estudiantes también ha cambiado a partir de la introducción del internet. Y finalmente el impacto más fuerte obviamente de la internet relacionado también en la industria educativa es el acceso al conocimiento y la forma en que nos comunicamos en los parámetros de la educación en todos los niveles, pero sobre todo en la educación superior. ¿Acceso por qué? Porque ahora hay una gran cantidad de industrias o de universidades o instituciones de educación superior que han puesto de libre acceso muchos de sus contenidos. Ya los contenidos educativos no son tan protegidos en las instituciones educativas. Ya a Harvard no le molesta compartir el contenido de sus cursos. Porque al hacerlo, al hacerlo abierto, las priorizaciones dentro de la industria cambian. Ya el valor no está en la exclusividad de los contenidos, sino en el prestigio del sello de certificación de esos contenidos. Entonces básicamente si yo tomo un curso libre de Yale, de la universidad de Yale, ya no estoy pagándole a Yale por la exclusividad del contenido que producen, sino por el valor de la certificación de Yale como un sello certificador. Y eso definitivamente ha cambiado la forma en que las personas accesan a la información. Y también ha cambiado la internet la forma en que comunicamos esos contenidos. Ya inclusive hay redes específicas donde los diferentes actores educativos pueden construir en conjunto el conocimiento y comunicarlo más rápidamente con formatos más livianos, formatos digitales, repositorios, etc. Entonces, ahora es muy sencillo desarrollar algún contenido y compartirlo con mi red por medio de WhatsApp. Y ya no necesito esperar a que una editorial grande me imprima un libro caro, etc. Entonces definitivamente la inteligencia ha tenido un impacto profundo en la forma en que la industria educativa se ha ido adaptando. También quisiera una tercera consideración y es estas nuevas subjetividades. Este nuevo tipo de ser humano que está funcionando ahora en la actualidad. Es un ser humano que está totalmente conectado. Está relacionado con la internet, está relacionado entre sí, se comunica de una forma diferente, consume de una forma diferente, se educa de una forma diferente y eso va creando diferentes subjetividades que hay que ponerles atención. Y la última consideración es que definitivamente estamos en un periodo de tiempo donde la forma en que nos empoderamos del conocimiento, de nuestra planificación personal, etc. es totalmente diferente. De paso les invito a que pongan atención y sigan la publicidad de ya la 28ª Conferencia Internacional del ICTE, que es el Organismo Federativo Internacional de Organizaciones de Educación a Distancia en Línea Abierta del Mundo, que va a ser el próximo año en la hermosa capital de Irlanda, Dublín. Así que ahí es la nueva oportunidad donde todas nuestras universidades se unen para discutir estos y otros temas. ¿Cuáles son estos modelos disruptivos en educación? Que es la primera parte de la conferencia. Discutir un poco la forma en que por medio del impacto que han tenido las tecnologías en la actualidad ya existen modelos disruptivos en la educación superior. Estos son tipos de universidades o tipos de organizaciones que ya no funcionan como una universidad tradicional y ya no funcionan como una universidad a distancia o en línea tradicional, sino que han introducido otros elementos y que se han conformado en diferentes estilos de negocios o en diferentes estilos organizacionales. Y por qué es importante que pongamos atención a estos cambios organizacionales para nosotros también irnos adaptando a los tiempos. Todos estos modelos que les voy a enseñar son experimentales, pero han entrado con fuerza y ya se han ido estabilizando y van marcando tendencia en la forma en que las organizaciones se van a ir reconstituyendo o han hecho reingeniería. ¿Qué es disrupción? Disrupción ya lo dijimos. Aquí podemos ver cómo la guapa entre sus líneas de investigación ya tiene el tema de innovación muy marcada también y también el de la tecnología, ¿verdad? Aplicada a la educación y a la vida. Lo disruptivo es todo aquello que nos hace cambiar la forma en que vivimos, la forma en que actuamos, la forma en que nos concibimos a nosotros mismos, la forma en que nos relacionamos entre sí y la forma en que nos comunicamos. No toda innovación es disruptiva, pero toda disrupción es innovación. Esa sería básicamente la diferencia que podríamos marcar entre una cosa y la otra. ¿La disrupción en la educación qué es? Es aquel cambio tecnológico o aquel cambio en procedimientos que nos permita de alguna u otra forma educarnos o concebir la educación o relacionarnos con el conocimiento o producir el conocimiento de una forma diferente a la que estamos acostumbrados. Es hacerlo más rápido, es compartirlo más rápido, es multiplicar el conocimiento más rápido y es organizarlo diferente y es poder accesarlo diferente. En este momento, por ejemplo, Finlandia es uno de los primeros países que ha determinado que todo el contenido producido y trasegado en su territorio tiene que ser de libre acceso. Inclusive acaban de poner en jaque a grandes compañías dueñas de contenidos académicos y les dicen, bueno, no, a partir de tal fecha o lo hacen de acceso público o prescindimos de sus contratos. Y eso ya va posiblemente a marcar una tendencia en Europa. Algunas disrupciones o algunos elementos que están marcando la posibilidad de hacer disrupción en educación son, por ejemplo, los MOOCs, los recursos abiertos de aprendizaje, la posibilidad de hacer una analítica del consumo dentro de espacios académicos, lo conocido como el Common Core State Standards y las famosas ya insignias en lugar de los sistemas evaluativos tradicionales. Ya existen en el mundo muchos intentos, muchos modelos de organizaciones que se ven a sí mismas como disruptivas. Son pequeñas o grandes universidades que han apostado fuertemente a cambiar sus modelos institucionales y sus modelos de negocios incorporando tecnología disruptiva, incorporando conceptos como las insignias, como el Internet de las Cosas, como la analítica, como el pensamiento exponencial, etc. para organizar sus instituciones y para ofrecer a todas las personas un producto educativo diferencial. Una o dos que quisiera presentarles acá. Vamos a ver diferentes categorías de modelos disruptivos. Una de esas categorías es la Universidad Inteligente, así llamada Smart University. Y hay dos ejemplos interesantes en el mercado de los Smart Universities que creo que vale la pena echarles una mirada en este simposio porque están totalmente construidas por la revolución tecnológica del momento y también por esta era digital en la que vivimos y que es uno de los temas de este simposio. El primer modelo que me gustaría compartir con ustedes es el de la Smart University de Alicante, España. Ellos conciben su universidad como parte de todo un conjunto de conceptos relacionados con básicamente la ciudad inteligente. Este es un interesante modelo porque se inserta el modelo de institución educativa superior dentro de un concepto de ciudad o de forma de pensar la ciudad que está relacionada con la tecnología disruptiva con el acceso a la información, con el Internet de las Cosas con el gobierno digital con la accesibilidad inteligente en la ciudad etc. Entonces la universidad no se quiere quedar fuera de esa economía inteligente de la ciudad y trata de amoldar su formato universitario para hacerlo también coherente con ese concepto de inteligencia de la ciudad. Es muy interesante el modelo. Ahí tienen ustedes cada vez que vemos un modelo disruptivo pues ahí abajo de cada imagen la dirección de la página web. Ustedes quizá tal vez están ahí presentes con sus computadoras o sus dispositivos móviles tal vez puedan escribir ahí un trocito la dirección y ver un poquito navegar por el espacio de las universidades o de las instituciones que estamos poniendo de ejemplo para que vean más de cerca en qué consistiría cada uno de esos elementos disruptivos en estos modelos. Como ustedes pueden ver en el caso de la Smart University de Alicante ellos están insertados en el concepto de ciudad inteligente de economía inteligente de movilidad inteligente eso sí, tránsito en la ciudad que sea inteligente de un ambiente inteligente esto quiere decir que haya armonía con el ambiente que no haya contaminación en la ciudad que sea un ambiente totalmente coherente con las prerrogativas de ambiente y con un estilo de vida inteligente y además con gente inteligente y aquí no quiere decir inteligencia IQ sino gente conectada de forma inteligente a el circuito de información de las ciudades es un modelo muy interesante y es muy coherente con la tradición española de que sus universidades tengan un buen contacto con sus municipios por ejemplo en este caso pues el esfuerzo municipal de Alicante y algunos de sus municipios para generar gobierno inteligente el otro modelo que tenemos acá en esta diapositiva es el de la universidad este Hamdat Bin Mohammed de Emiratos Árabes Unidos ellos acaban de crear todo un entorno educativo digital online de acceso totalmente online donde la experiencia del estudiante y del participante en esta universidad es totalmente basado en la internet ¿verdad? desde su matrícula desde la forma en que hace investigación desde la forma en que hace innovación desde la forma en que consume sus productos educativos desde la forma en que hace gobierno universitario y vida universitaria todo está dentro de los entornos de interacción inteligente que la universidad pone al servicio de sus participantes es una universidad bastante interesante es su rector participó recientemente en la reunión internacional de Toronto de ICTE la número 27 y hizo una exposición amplia del modelo educativo de esta universidad esta descripción esta ponencia puede también este acceso libre dentro de el espacio de información del congreso de la ICTE en Toronto pasado básicamente ellos la gran innovación que tienen es con respecto a la forma en que los estudiantes verifican sus conocimientos ya no están preocupados por la evaluación tradicional ni exámenes ni nada de eso sino que tienen todo un sistema de insignias de avance de escalamiento de desarrollo de habilidades de forma tal que todas estas habilidades vayan surgiendo de forma aplicada por parte de sus estudiantes una tendencia importante dentro de todos los modelos disruptivos la forma en que los participantes son también innovadores sociales no solamente participan de una estructura organizacional inteligente sino que al final de su participación son capaces de influir en el desarrollo de la inteligencia o de la solución inteligente de los problemas de sus propios ciudades y países muchos de estos modelos disruptivos están preocupados por la formación de líderes más que por la verificación de gente que va aprobando materias o aprobando y sacando títulos lo que le preocupa no es a esta universidad a estos modelos disruptivos no les preocupa si las personas van ganando o no cursos o van pasando o se va evaluando a cada uno de sus participantes lo que les interesa es formar líderes capaces de poder analizar problemas de poder solucionar problemas de poder generar una especie de impacto social lo que los hace modelos muy interesantes por otra parte no solamente tenemos el concepto de universidades inteligentes también tenemos conceptos o el concepto de organizaciones educativas superiores con base en el internet de las cosas y el aprendizaje móvil uno de los mejores ejemplos que he visto hasta el momento y que es totalmente disruptivo y experimental en estos momentos es un proyecto que tiene la Open University de UK del Reino Unido para generar una especie de emprendimiento privado asociado a la universidad abierta de Inglaterra del Reino Unido llamado FutureLearn este es un espacio educativo que es totalmente accesado por dispositivos móviles toda la universidad y todo el consumo de cursos y de productos educativos de este experimento suceden por dispositivo móvil empezaron con una serie de una especie de consorcio de universidades que querían guindar ahí sus cursos y sus ofertas pero ya se han ya han establecido la primera maestría y el primer título formal totalmente accesible por medio de el dispositivo móvil así que ahí está la dirección futurelearn.com ustedes podrían también acceder ahí y ver cuál es la universidad que creo que es una universidad australiana que es la primera universidad que utiliza el entorno de FutureLearn para ofrecer una maestría totalmente no solamente en línea sino accesada por dispositivo móvil cuáles son algunos conceptos que tienen que ver con estos nuevos modelos disruptivos que tienen que ver con el internet de las cosas bueno el uso de la web 3.0 los agentes inteligentes que son aquellos que por ejemplo pues te recomiendan en Netflix qué película de forma inteligente te recomiendan qué película consumir qué zapatos comprar en Wichita etc obviamente la internet de las cosas Big Data para hacer analítica realidad aumentada para hacer la experiencia del usuario por dispositivos móviles algo más real y el desarrollo de tecnología o biotecnología que después va a ser integrada a estos entornos de que se hace por medio de dispositivos móviles para una relación entre el espacio educativo y el cuerpo de las personas existen otros modelos de universidades disruptivas que ya no tienen que ver con la internet de las cosas o ya no tienen que ver con el concepto de smart sino que tienen que ver con el acceso libre al conocimiento ¿verdad? uno de los conceptos más disruptivos en educación creo que son los recursos abiertos los recursos de aprendizaje abiertos ¿por qué? o recursos educativos abiertos ¿por qué? porque totalmente renueva la industria de producción de material didáctico ya no dependemos de editoriales ya no dependemos de grandes consorcios de producción de materiales educativos sino que cada una de las personas puede ofrecer su propio desarrollo ofrecerlo a una comunidad y entre todos en la comunidad seguir desarrollando el objeto de aprendizaje o el recurso educativo si eso ya es suficientemente innovador la OERU es una universidad o un concepto de universidad totalmente basado en el concepto de recurso educativo abierto los proponentes de este modelo expertos de la universidad de Nueva Zelanda y de la UNESCO proponen todo un entorno libre de software libre y una serie de cursos totalmente basado en la construcción de recursos educativos abiertos toda la educación acá es gratuita es ofrecida por un formato de asociación o de sociedad o de consorcio donde los participantes ofrecen sus temáticas y los participantes en los cursos ayudan a construir el conocimiento por medio del concepto de recurso educativo abierto no son entornos tecnológicamente tan desarrollados como los de las smart universities o de las universidades de las internet de las cosas pero tienen un concepto filosófico totalmente disruptivo libre acceso libre construcción de conocimiento libre acumulación del conocimiento un concepto de comunidad un concepto de colectividad y un concepto de cero costos que además es bastante ya muy difícil alcanzar en estos tiempos contemporáneos ahí está la dirección para que puedan ustedes echarle un vestazo a este proyecto innovador de entorno educativo totalmente basado en una filosofía de construcción colectiva del conocimiento y cero costos además para los participantes finalmente vamos a ver algunas estructuras organizacionales de educación superior basadas en el concepto de pensamiento exponencial que se basa a su vez en tecnologías exponenciales ¿cuándo sucede según estos modelos institucionales el pensamiento exponencial cuando a la base del proceso de pensamiento existen existen una combinación de dos o más tecnologías disruptivas que permiten lo exponencial por ejemplo realidad aumentada o realidad virtual inteligencia artificial big data biología digital biotecnología nanotecnología ingeniería de fabricación o de materiales innovadores computación ¿cómo se llama? basada en física cuántica computación cuántica cuando logras tener dos o tres tecnologías y las puedes combinar para generar una metodología de relación con el conocimiento ya no tienes un pensamiento lineal de causa efecto sino que entras a la dinámica del pensamiento exponencial bueno existen algunas organizaciones algunas universidades o algunas organizaciones de educación superior que están totalmente organizadas y concebidas y estructuradas desde el concepto de pensamiento exponencial o de complejidad uno de esos casos es la famosa Singularity University que se desarrolla en California en los Estados Unidos y que tiene un alcance global con específicas comunidades en diferentes partes del mundo existe en Silicon Valley entonces ellos ofrecen programas específicos para la formación de liderazgos para la solución de problemas desde el pensamiento exponencial y desde la complejidad entonces las personas que van y se capacitan en esta universidad se convierten en líderes en comunidades líderes que en sus países promueven proyectos para impacto social cambio social todo desde la perspectiva y el alcance del pensamiento exponencial esta es una de las más famosas no es la única existen ya algunos intentos corporativos en Europa para tener el modelo de universidad basada en pensamiento exponencial al modelo de la Singularity University bien no podría estar completa esta exposición de conceptos disruptivos en esta era digital en la que vivimos si no hacemos mención del desarrollo de tecnología blockchain y el impacto que puede tener o no o que ya está teniendo esta tecnología en la industria educativa como ustedes pueden ya saber de alguna u otra forma pues blockchain es una forma de hacer programación de objetos específicos y que nace y que se aplica inmediatamente en la industria financiera muy importante es el tema de criptomonedas que se está haciendo tan famoso que generó una burbuja económica increíble donde bitcoin de la noche a la mañana aumentó su valor 300% una cosa así bueno esta tecnología de transacción de cooperación de comunicación entre diferentes agentes ya está haciendo sus primeras introducciones en el mundo de la industria educativa ahorita vamos a ver de qué forma pero básicamente y hablándolo un poco rápido blockchain se basa en la idea de claves criptadas basadas en criptología que hace que sea muy difícil poder tener algún tipo de atentado hacia esta criptación electrónica y eso permite el desarrollo de por ejemplo contratos inteligentes entre los diferentes pares para generar un ambiente de relación más seguro y más transparente de mayor confianza de alguna forma es de explicación rápida básicamente si yo me asocio con otra persona o con una serie de personas dentro de un contrato inteligente cada uno de nosotros tendrá una copia fiel de cada cosa que se trasiegue dentro de la comunidad y la posibilidad de alteración en la seguridad de cada uno de estos objetos que se trasiegan en la comunidad de blockchain es muy alta es casi imposible de por medios conocidos de poder alterar entonces eso genera una comunidad de interacción sobre la base de transparencia y seguridad obviamente el impulso que lleva la tecnología de blockchain en este momento pues está cambiando la forma en que la industria financiera se está acomodando sobre todo a nivel de bancos y organizaciones del fintech pero también está afectando o tiene aplicaciones muy precisas en otro tipo de industrias por ejemplo en la industria educativa donde algunas aplicaciones que se están viendo a nivel mundial es por ejemplo certificados seguros como diferentes instituciones pueden generar certificados que ya no pueden ser violados y que pueden ser compartidos con diferentes actores de buena red no necesariamente educativos sino también por ejemplo empleadores la misma persona que se certifica etcétera también tiene impacto en otras áreas como llevar un mejor control de los logros académicos de las personas a través de diferentes sistemas como las credenciales lo que podría permitir un sistema de evaluación global que supongamos que si yo me certifico inteligentemente con la UNED de Costa Rica y la UAPA es un socio también de la red este certificado que yo tengo también es reconocido por la UAPA entonces yo llego a la UAPA y digo tengo este certificado de la UNED y la UAPA dice sí nosotros también sabemos que usted lo tiene así que sabemos que usted tiene esas competencias y así los diferentes actores que estén en la comunidad de blockchain muchos están pensando que el siguiente paso de los MOOCs es generar MOOCs con certificación mundial reconocida por todos los actores esto permitiría un aprendizaje corporativo en diferentes industrias y también un acceso al conocimiento más garantizado imagínese ustedes un repositorio donde todos tengamos en tiempo real copia fiel de todo lo que se introduzca en el repositorio de conocimiento esto mejoraría también la educación vocacional y los cursos de mejoramiento profesional muy bien todos estos modelos disruptivos son muy interesantes y cada vez son más ejemplos pero hay varios problemas con esto en los tiempos de innovación disruptiva pues todo es muy interesante pero como es disruptivo los costos son muy grandes entonces hay una serie de problemas con todos estos modelos disruptivos que hacen que todavía no sean tan populares o tan comunes en los diferentes países el principal problema de todos estos ejemplos que hemos visto excepto tal vez de la universidad basada en objetos abiertos de aprendizaje es que la inversión inicial para un modelo institucional disruptivo es bastante grande son universidades cuya plataforma tecnológica es de una inversión muy fuerte y aunque den servicios al usuario de forma inmediata en la internet pagar por esos servicios todavía sigue siendo bastante oneroso la inversión inicial que a la UNED por ejemplo la UAPA les representaría generar un modelo disruptivo sería bastante grande inicialmente aunque podría ser bastante beneficioso a largo plazo pues inicialmente la inversión generalmente no se tiene inclusive para universidades de capital privado como la UAPA por lo que hace que nuestras universidades para que nuestras universidades hagan la conversión productiva hacia un modelo inteligente de universidad pues sea bastante oneroso y el otro gran problema es la gente no es tan fácil convencer a los gremios de profesores los gremios de estudiantes los financiadores a los gobiernos y a las personas encargadas del cambio y de la innovación pues que la innovación es positiva y que va a traer beneficios la gente generalmente prefiere modelos ya conocidos estatus quo que no cambien etcétera entonces es muy difícil a veces que las personas quieran también variar o cambiar su modo de vida hacia un modelo disruptivo lo que sí por lo que hace estos modelos disruptivos pues no muy democráticos sin embargo ya los colectivos sociales se están dando cuenta del valor que existe en la tecnología de lo fácil que puede ser generar un empoderamiento de la tecnología para que después estos mismos colectivos puedan plantear sus propios modelos institucionales educativos autónomos y que ya no dependan de un concepto de universidad tradicional hay muchos colectivos que hacen procesos educativos y de formación fuera de los sistemas formales educativos para bien o para mal se empoderan de la tecnología existente se empoderan de los fundamentos de la educación en línea o a distancia se empoderan de todos estos conceptos y generan sus propias industrias educativas o de formación que no tienen nada que ver o que no involucran a los actores tradicionales encargados de garantizar la certificación de educación superior así que una vez que los colectivos crezcan en poder posiblemente pongan en peligro la misma institucionalidad universitaria que conocemos en qué momento va a llegar esta revolución de los colectivos sociales que ya no dependan de el poder central de la universidad estatal o de la universidad de emprendimiento privado caro y puedan generar sus propias industrias educativas totalmente libres totalmente económicas o democratizadas para sus propios colectivos y para sus propios intereses pues no sabemos pero ya hemos visto algunos ejemplos de cómo estos colectivos tienen cada vez más poder sobre ciertas tecnologías un ejemplo que no es tan dramático pero creo que existe que podemos verlo es la red LinkedIn que es una red específica es una red social pero que ya dentro de sí tiene todo un entorno de aprendizaje que promueve una industria de aprendizaje promovida por los expertos que están dentro de la red de LinkedIn y que no y que compiten en este momento con entidades de capacitación o de formación específica tradicional esta es una forma en cómo los colectivos por medio de la tecnología de red social por ejemplo ya tienen bien maduro un proceso de industria educativa que ya no depende de buen nivel y que ya no depende de los actores educativos tradicionales bien a manera de resumen quería compartir estas estas diferentes experiencias de forma tal que podemos caminar desde una especie de camino desde la educación tradicional educación a distancia tradicional como la educación a distancia se vuelve disruptiva con la introducción de la internet como esto produce nuevos modelos institucionales de educación pero como también esto produce que ciertos colectivos sociales también se empoderen de esa tecnología de esos conceptos de educación en línea y a distancia y puedan generar sus propios emprendimientos educativos sin necesidad de depender de núcleos centrales tradicionales de la administración educativa espero que esta conferencia haya despertado alguna curiosidad entre todos ustedes y que podamos a partir de este momento compartir algunas reacciones en forma de preguntas o en forma de interacciones y comentarios de manera tal que en el tiempo que nos queda podamos extendernos en cada uno de los aspectos propuestos muchas gracias y esperamos sus reacciones a partir de este momento de la administración de la administración Gracias por ver el video.